Muchacha de Parieguá Me gusta el joropo, la música de nosotros la bailas con fundamento En prueba de que te admiro, te hice un golpe medio recio Rebozado de criollismo y casta de mi talento Báilalo como tú sabes, Pariaguanera porque la verdad no es cuento La mujer de Pariaguan le gusta un golpe violento Y un pasaje sabanero con bastante sentimiento Una noche de parranda yo saqué a bailar una dama y no me hizo desprecio Ese otro día en la mañana amanecí bien contento Con ganas de componer lanzando coplas al viento Música Muchacha de Pariaguan Que tienes un lindo cuerpo Quiero que bailes conmigo golpe de seis por derecho Pero mientras que bailemos ponme la mano en el pecho Pa' que veas como palpita mujer bonita Este corazón sediento, sediento de puro amor Y cansado de sufrimiento Yo creo que se ya no aguanta más maltratos y tropiezos En ese pueblo tranquilo Yo tengo muy buenos piensos Conseguirla que va a ser la reina de mis tormentos Soltera sin compromiso De que la encuentro, la encuentro Cuando me haya esa princesa Vamos a fijar la fecha de una vez del casamiento Si se casan dos llaneros Vamos a celebrar esto con arpa y buena bebida Carne, asá y coplero recio Música Muchacha de Pariaguan ¿Por qué no me das un beso? Un besito chiquitico Yo me conformo con eso Que tenga sabor allá No a papelón, panela y queso Agua fresca del Guasey A pura Pepe Merei Mango, silbuela y cerezo Brutas, criollas y divinas Y no digas que soy necio Porque esta es la inspiración De un poeta pintoresco Préstame mucha atención Mi bella flor Y escucha lo que te ofrezco Te ofrezco mi corazón Y un amor grande e inmenso Más o menos el tamaño De todito el universo Y te lo juro por Dios Que si me dices Que no me va a matar el despecho Yo no creo que tú prefieras Ver a este coplero muerto Que defiende a nuestra música Con bastante fundamento Con bastante fundamento Muchacha de Pariaguá Muchacha de Pariaguá Se me está agotando el tiempo Pero antes de que se agote Quiero decirte con esto Que sobre todo tú eres La prenda que más aprecio Tú bien sabes que te quiero Y aquí en el pecho te llevo Te lo demuestro con hechos Te lo demuestro cantando Al pie de los instrumentos Presta atención a mi canto Para que veas que si es cierto Se me alboroto la pluma La gana de componer Se me abrió el entendimiento Voy a cantarle a ese pueblo Y a esos bellos monumentos Que se pasean por las calles Con su rostro bien contento Y en sus fiestas patronales Le dedico mis cantares Con humildad y respeto Y el día del Santo Cristo Voy a rezar un Padre Nuestro Pidiendo por esa gente criollita Ciento por ciento En la manga de coleo Toro, caballo y jinete Se ponen de manifiesto Y allá en el parque feria Lunarpa rompe el silencio Y a un coprero motivado Se le escuchan los lamentos Por una fiesta llanera Y por una pariaguanera Yo me atrevo a echar el resto Este año voy pa' esas fiestas Se lo juro y lo prometo Yo emparrandao y bebiendo Oscurezco y amanezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!